Hola chicos, soy Jonathan y yo soy Ros. Bienvenidos al canal de Teleticket. Les queremos contar que estaremos compartiendo contenido referente a conciertos, teatro, películas, series y mucho más. Además, debes permanecer siempre atento a todas nuestras redes sociales porque tendremos muchas sorpresas para ti conforme vayamos avanzando con nuestro canal. Así es, y lo chévere es que tú también vas a poder proponer los temas, así que ya sabes, pasa la voz, comparte y estén atentos al contenido exclusivo que tenemos preparado para todos ustedes. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Hazlo ya y no te pierdas ninguna de las sorpresas que tenemos para ti.